Para hoy tenemos solo medio ambiente en Ojalá Noticias. El zumbador verde es declarado especie endémica de la hispaniola. Antes se consideraba nativa por su parecido a otra especie presente en Puerto Rico. Quiero que sepas, la bióloga Ángela Guerrero aborda diferentes denuncias y protestas por la contaminación en varias zonas del país. En Santiago, organizaciones sociales y comunitarias marcharon esta semana en protesta contra la contaminación del río Jamao al norte. Tiburones y rayas en peligro de extinción se capturan en áreas protegidas. Es una alerta publicada en el estudio de la revista Nature. Exceso de consumo de agua Ecologistas en Acción insisten en que el problema de la sequía se deriva de una mala gestión y consumo excesivo de agua. Denuncian que el Aegejit sigue la construcción de la presa Boca de los Ríos, pese a sentencia y protestas. Están desmontando ribera del río Guayubín. Alrededor de un millón de especies se enfrentan a la extinción, entre ellas las jirafas, loros y robles, hecho que genera resultados catastróficos para la humanidad. Cambio climático La ONU llama a adaptar nuestros bosques frente a los incendios forestales. Estudiante de biología Olga Suriel destaca valoración y fama internacional del ámbar dominicano. Por sus propiedades se han podido preservar insectos y plantas de hace más de 45 millones de años. Recuerda que todas estas informaciones las puedes ampliar visitándonos y uniéndote a nuestra comunidad www.ojalá.deo 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 www.ojalá.deo